En este mañana de viernes, quiero contarles que hoy estoy acompañado por el diputado nacional Marcos Carasso, para mí es un gusto recibirlo como intendente y colega en que hemos trabajado durante tantos años, como secretario, como intendente aquí entre General Cabrera y General Dehesa, hoy en su nuevo rol como diputado en la Municipalidad de General Dehesa, en este recorrido que inicia por los diferentes territorios de la provincia de Córdoba, para poder llevar también nuestras necesidades, nuestra agenda municipal a la Cámara. Para mí es un gusto que Marcos nos represente a nuestra región, a nuestro departamento, trasladarle lo que recién le contaba y le decía de modo privado, nuestras felicitaciones, el mayor de los éxitos y nuestro compromiso de trabajar juntos. Como lo hemos hecho siempre, la posibilidad de tener alguien de nosotros en Buenos Aires siempre es una enorme posibilidad para todos los dirigentes. Así que nada más que felicitarlo, que agradecerle el hecho de que nos haya elegido para comenzar este recorrido, este trabajo que va a tener por los próximos dos años y trasladarle la posibilidad de funcionar como nexo, al igual que seguramente lo hará la Unión Cívica Radical de aquí de nuestra ciudad, con quien venimos trabajando muy bien, la posibilidad de que Marcos nos represente en todo lo que la región y particularmente General Dehesa necesita. Así que Marcos, muchas gracias, éxitos, y yo te delego para que me puedas contar un poco de lo que viene. Bueno, muy buenos días, gracias a todos los amigos de la prensa que tantos años ya nos conocemos tanto. Agradecer al Intendente, al amigo Franco Morra, que como bien dice él, ya también hace muchos años en la gestión y en la parte personal nos conocemos y es un gusto para mí estar acá presente en esta ciudad que tanto aprecio y la verdad que uno viene a General Dehesa y siempre charlando además de las cuestiones a las que yo vine a contarle a Franco, me contaba el nivel de obra pública que hay en la ciudad y que uno lo ve, realmente se sorprende, ¿no? Y que lamentablemente no es la realidad en toda la provincia de Córdoba o en muchos municipios y tampoco del país. Tenemos una región potencialmente muy importante en lo productivo, en lo público también, que es el gran desafío que teníamos siempre como Intendente, estar a la altura del crecimiento que tenemos en nuestra parte privada con el empuje de las empresas. Bueno, yo por supuesto en otro rol tuve que hacer un cambio de chip que todavía me cuesta pero lo venimos mejorando día a día. Hace un mes y pocos días que he asumido como diputado nacional el día 16 de diciembre que tuvimos esa larga sesión del presupuesto que finalmente no se pudo aprobar y como les decía, con el chip de ser Intendente uno tiene desafíos diarios siendo Intendente. Este es otro rol en el cual yo estuve buscando la forma de cómo iba a trabajar en la cuestión legislativa que es muy importante y por lo cual, bueno, los cordobeses en el 19 nos eligieron y nos dieron mandato hasta el 23. Pero también yo considero que la política hoy más que nunca debe ser siempre cercana a las instituciones, al vecino, a los intendentes, a los empresarios. Entonces, una de las metas dentro del trabajo que voy a encarar, que vamos a encarar con un grupo de colaboradores, la idea es estar en contacto permanente con la mayoría de los intendentes de mi departamento y del sur de Córdoba, y la idea es de instalar, de abrir oficinas legislativas para que, por supuesto, el intendente cuando tenga alguna necesidad de que alguna empresa o alguna institución necesite una gestión o también nazca un proyecto que podamos llevar adelante, sea el nexo, y también el vecino que tenga alguna problemática en donde pueda estar el legislador o parte de su equipo, escuchando por lo menos para ver si podemos ser el nexo, el puente a la solución. Yo creo que la política, lo quiero reiterar, debe ser el nexo con la gente, debe estar con la gente. Por eso es un desafío muy grande, va a demandar mucho esfuerzo personal y del equipo, pero nosotros tenemos que estar con el vecino, tenemos que estar con la institución y tenemos que estar a disposición del intendente para ayudarlo, para abrir puertas, para, bueno, en definitiva los contactos que uno va logrando, trasladarlo al resto de la sociedad. ¿Es por eso que abre oficina en Cabrera o no? Mirá, no, la idea es abrir el día 7 de febrero, vamos a inaugurar nuestra oficina en general Cabrera, por supuesto le vine a comunicar al intendente que mi idea es también, tengo un ofrecimiento de los amigos de la Unión Cívica Radical de abrir una oficina legislativa, así que seguramente vamos a seguir conversando para ir habilitando de ese Cabrera, yo soy un enamorado de esta región, ustedes, a lo mejor uno de los vecinos de acá, no tienen dimensión de lo que significa potencialmente esta zona, digo también Camerillo, Tardice, donde tenemos industrias que realmente son señeras en la nación, se mueven en el mundo, entonces me parece que es una zona en donde hay que potenciarla y desde el lugar que uno pueda vamos a tratar de hacer eso, por eso la idea es tener oficinas legislativas en general Cabrera, en general Deza, vamos a abrir una en Río Cuarto, vamos a abrir una en Carlota y esa es como permanente, como que gente del equipo va a estar, buscaremos cada 15 días que estén presentes, le avisaremos al intendente, a las instituciones, que aquel que tenga una necesidad vamos a estar presentes. Por supuesto el legislador tiene que estar, el diputado, permanentemente, pero también mi idea no es solamente quedarme en la oficina legislativa, sino ir a hablar con los empresarios, escuchar las demandas que tenemos, estamos muy contentos porque hemos logrado la baja de retenciones para lo que es el maní, bueno, tenemos que seguir avanzando, no tenemos presupuesto, eso significa que yo soy coautor de un proyecto de ley para que las retenciones no las fije el presidente, sino que vuelvan al Congreso y sea el Congreso, a través de los diputados, que sean quienes fijen el nivel de retención que tenemos a otros productos, como es la soja, el maíz, bueno, son esas cuestiones que yo quiero nutrirme de los empresarios de la zona, que son los que están en el día a día, que son los que tienen las necesidades y hacia eso vamos a apuntar, pero digo, en resumen, oficina legislativa para estar en contacto con la gente, con las instituciones, con los intendentes, y por otro lado, desafío permanente de generar proyectos que, por supuesto, les sirvan a la sociedad en general, en este caso los cordobeses. ¿En esta circunstancia del estado de la reunión, de empezar con la tarea legislativa, que en la agenda, alguna reunión con el sector empresarial, industrial, con el sector productivo, que le hayan marcado, que le hayan solicitado? Mira, lo primero que hice, por supuesto, es hablar con la gente de la Cámara Argentina de Maní, que, bueno, además son amigos, estamos en contacto permanente, no solo, digo, como intendentes, estamos con Franco, con Gustavo Botasso, con el resto, con Lilia Ruiz, que también es parte de una empresa, intendente de Ticino, digo, estamos en contacto permanente. Yo creo que en esto hay que ser muy humilde y aprender de ellos, o sea, es ir a escuchar las demandas donde necesiten que esté, no solo un diputado, en este caso yo formo parte de un partido, que es la Universidad Radical, somos un bloque de 33, pero trasladar nuestras inquietudes al bloque para que lo tome el bloque y sea un proyecto de ley, no de un diputado, para quedar bien y para decir, che, mirá, yo presenté 348 proyectos. Eso a la gente no le interesa. Le interesa que la demanda real sea avalada por el resto, en este caso de Junto por el Cambio, pero también que se pueda tratar y que se pueda aprobar. O sea, ser nexo, ser puente, escuchar demanda de esa... A ver, tenemos oficinas en donde interactuamos con la aduana, Policía Federal, o sea, tenemos muchos organismos nacionales en donde podemos ser nexo ante una dificultad, ante un obstáculo. Miren, a veces parece que lo nacional a veces no nos impacta. Hace muy poco, una empresa de cabrera, que necesitaba, por una cuestión logística, a través de la compra de una maquinaria en Brasil, que Vialidad Nacional le permitiera el permiso de paso internacional. Bueno, tuve la posibilidad de hablar con Vialidad Nacional en Buenos Aires, la delegación de Córdoba, y pudimos lograr destrabar ese conflicto. Yo creo que hay que perder o tener la dimensión de que el legislador nacional, en este caso, no solamente tiene que ir al Congreso cuando hay sesión, porque se pone de acuerdo con el quórum, sino que debe servir para destrabar cuestiones de la vida diaria. Porque si no, si el intendente me dice, mira Marco, tengo trabado acá, capaz que uno tenga un contacto, un amigo, y ahí tenemos que estar. Además de preocuparnos por lo legislativo, por supuesto, como lo decían. Es un equilibrio que tenemos que hacerlo, y para eso hay que trabajar mucho. Yo, a ver, no me quiero hacer ni rasgar la vertidura. Lo que sí digo, y acá Franco es capaz que me dé la razón, los intendentes tenemos esta cuestión de estar permanentemente en la cancha. Y yo hace de, me tomé una semana de vacaciones, y hace el 3, 4 de enero que estoy viajando a Buenos Aires, en contacto, porque yo tengo que ser útil a la gente. Para eso estoy trabajando, y voy a hacerlo hasta el día de diciembre de 2023. ¿Con qué tipo de necesidad podría ser esta oficina? ¿Con qué tipo de dimensión? Bueno, yo quiero... Está bien, es buena la pregunta, porque digo, no es... Yo no quiero que se transforme esto en que la persona que tiene que ir a la ANSES a gestionar su jubilación, vaya, hay otros mecanismos que ya están aceptados. Pero bueno, puede ser que una prótesis del PAMI se trabó por X motivo, y que el PAMI local no lo puede resolver. Bueno, ahí vamos a estar nosotros. O se trabe algo en algún tipo de cuestiones que no alcanza lo administrativo. A veces hay turnos, hoy estoy gestionando justamente un turno en ANSES, porque, bueno, es una necesidad imperiosa de una cuestión particular. Y uno tiene el nexo de hablar, de decir, pero no es para lo normal, sino casos excepcionales en donde no dé respuesta la cuestión local o regional en cuanto a organismos internacionales. ¿Quién le pidió morra? ¿Morra? No, ya le dijimos que no hay más nada para eso, porque la verdad que el nivel de obra de General Dehesa es fantástico. Digo, yo en eso soy un eterno aprendiz de todos los intendentes, pero Franco, la verdad que está haciendo una gestión muy importante en General Dehesa, y bueno, se nota, se ve. Eso más allá de cualquier cuestión de valoración política. Uno nota el crecimiento, el empuje, es imposible en este tipo de ciudades que no haya crecimiento. La gente lo demanda, la gente lo necesita, y tenemos los recursos, tenemos los contactos. Entonces me parece que es un crecimiento que tampoco ya, Franco, me imagino que piensa solamente en General Dehesa, sino que es una cuestión regional donde todos debemos estar tirando para crecer. No, la verdad que yo, morra no pidió nada, al contrario, yo vengo a ofrecerme para estar permanentemente a disposición, no solo de su gestión, que ya la sabe cómo hacer y cómo la maneja, y la viene manejando muy bien, sino, bueno, digo, esto de las empresas, esto de las dificultades, esto de que seguramente también Franco tiene los contactos, pero a veces, siempre cuando coincidimos en el esfuerzo, es evidente que las cosas terminan bien. Marco, vos como conocedor de esta zona, como hace poco siendo intendente, ¿hay algún punto más allá de las retenciones que vos veas que tenga que trabajar gestional en este periodo que toca a vos, como diputado? Mira, sí, yo creo que hay muchas cosas para ver, más allá de cuestiones puntuales, van apareciendo cosas, a mí me preocupan dos o tres cuestiones realmente complejas, uno es la educación, también hemos presentado un periodo de informes, ahora a la Cámara, para que la deriva al Ministerio de Educación, para ver cuántos jóvenes han dejado durante la pandemia de concurrir a los niveles, digamos, primarios, secundarios, queremos saber exactamente qué se está haciendo para que vuelvan al colegio, ¿no? Los jóvenes y los chicos, porque realmente no hay posibilidad de salir hacia adelante si no tenemos educación para todos, porque la verdad que, bueno, vuelvo a insistir, esta zona me parece que no la sufrimos tanto como muchas otras zonas del país. apostar eso y fundamentalmente hay temas muy, digo, que hacen a un país realmente que uno sueña y que quiere, que es el tema de la justicia y que sería muy largo, pero vamos a trabajar mucho en lo que es el Consejo de Magistratura. Yo la verdad que estoy aprendiendo de estas cuestiones, porque uno sabe algunas cuestiones, pero hay cuestiones más finas en donde, si no tenemos una justicia independiente, no tenemos educación y no tenemos un programa económico, más o menos que nos lleve a un puerto seguro, la verdad que vamos a tener un 20-22 muy complicado. Yo, dentro del bloque, soy de los que bregan para tratar de, más allá de las diferencias abismales que tengo con el kirchnerismo, estamos tratando de apoyar, tratar de buscar 10 puntos en común para ver si esto sale adelante. Si no, creo que se va a bondar cada vez más la grieta, que a algunos, la verdad que, les interesa que sea grande la grieta. Yo soy de los que piensa que, si no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentalmente para sacar este país adelante, bueno, creo que el futuro no es que sea optimista, yo soy muy optimista, pero lo noto, lo percibo en la gente, en la calle, como que hay una angustia porque no ve nada claro hacia adelante. Por eso tenemos un nexo de jóvenes, de científicos, como nunca la historia. Pero mirá, hagamos un ejercicio de memoria y si vemos, hablo de Cabrera, los jóvenes que se han ido de Cabrera, es mal, ya todos conocemos a un amigo, a un pariente que se fue, jóvenes que podían estar en Argentina trabajando o tratando de pensar en un país para todos. Bueno, se dan. Y eso es porque el país no nos da certeza. Ojalá que dejemos de la pelea que no tiene sentido, que a la gente no le interesa, de la deuda a quien la contrajo, si Macri, pero Macri no la contrajo porque antes, Cristina, y hoy el problema es la gente, es la inflación, es la inseguridad, es la falta de educación para sus hijos, es la falta de salud. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. Y yo voy a trabajar mucho para tratar de que el bloque, de que junto con el país, más allá de la gente que tengamos, que tenemos un gobierno, mucho más allá de eso, si no tenemos un gobierno que va a ser un gobierno que va a ser un gobierno que va a ser un gobierno. Mira, yo creo que De Loredo ahí se equivocó en fracturar el bloque, era una cuestión democrática, en un bloque se elige quien junta más adhesiones, y en este caso, Negri había conseguido 33 y De Loredo 12. Bueno, tomó la decisión de partir el bloque, eso tiene un costo interno en Córdoba importante, porque los dos son de Córdoba, con lo cual no se olviden de ser presidente de la UCR de Córdoba, con lo cual la parte que generó, genera un trabajo disacervado, que yo estoy tratando de trabajar, estamos tratando por vestir lo que ya de tratar de aboginar las partes, de rejuntarnos, pensando en el interés en Córdoba, estamos tratando de administrar la discusión, no se puede discutir el cambio, 10 de 116 diputados, y eso no votó, la gente votó porque estemos todos juntos, bueno, no es fácil, las personalidades, los egos personales, y diferencia de criterio, porque junto por el cambio, tiene un electorado amplio, en donde muchos son, se llaman halcones ellos mismos, porque son muy duros en contra del gobierno, y tenemos algún sector, como que entiende, que más allá de ser duro, tenemos que mirar con una mirada, de futuro, de sacar el país adelante, porque si no, después esto, ya esta historia la hemos vivido, nuestros padres la han vivido, cuando gana junto por el cambio, después tenemos una oposición irracional, en donde no se puede ganar, entonces esto hay que desterrarlo, si no ampliamos la base de sustentación, para ser un gobierno, que resuelva los problemas de la gente, y la verdad que, digo, no es que, no quiero decir algo pesimista, pero se va a complicar, cada vez más llegar al país, que soñaron nuestros abuelos, progresistas, que nuestros hijos estudien, sean mejores que nosotros, que nuestros hijos se queden acá, y no se vayan, y que las empresas inviertan, vengan de afuera, generen trabajo genuino, es lo que nos está pasando hoy, así que, estamos tratando de administrar la diferencia, tratando de entender a nuestro electorado, pero también, buscando una salida, sustentable, para el 23. Marco, ¿cómo es la convivencia, con los que han tomado mucho protagonismo, como el de la ley, de los libertarios, con puntos por el cambio? Bueno, yo creo que, en ese sentido, son resultado, del cansancio, hacia la política tradicional, hacia los partidos, y a esto, que le pasó junto por el cambio, de este archipiélago, que tenemos de voluntades, que, el cansancio hace que la gente, no quiera saber más nada, ni con los que están, y a nosotros, el crédito que nos dio, se nos está botando rápidamente, por las peleas internas, entonces aparece mi ley, diciendo cosas que sabe, que son algunas, irresignorales, antipolítica, y antifuncionamiento, del Estado, o sea, diciendo cosas que sabe, que no van a funcionar, porque, mi ley habla, de la educación pública, y dice que para él, en su esquema, no debe existir, es un sistema de voucher, bueno, imaginémoslo, si este tipo de discurso, sigue avanzando, yo soy muy respetuoso, más allá de su personalidad, que, nos vemos, pero, más allá de su cuestión personal, de ser muy cerrado, muy introvertido, creo que, son ideas que, la gente va comprando, porque la política, no ha dado resultado, a su demanda, entonces, estos discursos, tanto de izquierda extrema, como de derecha extrema, van prendiendo, no solo en Argentina, miremos la región, miremos Europa, van prendiendo, porque la política, no ha dado respuesta, entonces, lo que tenemos que hacer, es preocuparnos, por dar respuesta, entonces, este tipo de discurso, me parece que es como una espuma, que va a ir bajando. Recién preguntaba, Juan, cuáles eran, mis pedidos, y ahí quería, resumir, nosotros vamos, a trabajar, internamente, como equipo, en la presentación, de algunas propuestas, hacia Marcos, que seguramente, van a ser, para ingresar, y para comenzar, a dialogar, y que él nos pueda, también, ir articulando, a las reuniones, creemos, firmemente, tanto General Deza, como General Cabrera, necesita, de una obra, muy importante, que no está, ni al alcance, ni mío, como intendente, ni Guillermo de Cabrera, y seguramente, que Marcos, tiene la posibilidad, de comenzar, a gestionar, con nosotros, que es la posibilidad, de una circunvalación, una gran circunvalación, entre las dos ciudades, al menos, como un proyecto alternativo, a la Autovía 158, y que creo, que uniendo voluntades, de distintos partidos políticos, ni siquiera, la podemos nosotros, concretar, pero sí, la podemos iniciar, como gestión, parece que es un gran, de arena, que podemos aportar, él, como diputado, y nosotros, como intendente, creo que solucionaríamos, en la región, un enorme problema, que tenemos, sobre todo, en la época, de cosecha, para atravesar, tanto General Deza, como General Cabrera, esto es un proyecto, que lo vamos a trabajar, en lo técnico, lo vamos a presentar, donde corresponde, que es, en realidad nacional, en la Secretaría de Obras Públicas, y que le vamos a pedir a Marcos, que nos acompañe, con su gestión, en los momentos, por ahí, que surgen, ¿no?, tratamiento de presupuestos, posibilidades de, así fueron surgiendo, las grandes obras, cuento, en la historia, de cómo surgió, siempre escucho a Roberto, decir, cómo fue la posibilidad, de la ruta, entre General Cabrera, y Gigena, y a lo mejor, tenemos esa oportunidad, con Marcos, y lo mejor, que podemos hacer, como dirigentes, es tener el proyecto, en la mano, eso, es lo que hemos aprendido, los dos, cuando uno tiene el proyecto, hay momentos políticos, que se tienen que aprovechar, y si, la oportunidad se nos da, por ahí, eso, es una gran ventaja, para la región, y nuestra otra petición, de trabajo conjunto, dado que él es, un hombre preocupado, por la educación, es justamente, la articulación, entre el sector productivo, la educación, sobre todo, la educación técnica, conozco puntualmente, de lo que, han atravesado, estos últimos años, los institutos, con orientación en agronomía, y que tienen carácter público, con la posibilidad, de fortalecer los recursos, sobre todo, tecnológicos, tanto, nuestro IPM 105, como los de la región, así que, seguramente, que él, ahí, nos va a poder ayudar, y en una cuestión, más global, pensar en esta articulación, recién hablábamos, lo difícil que es, conseguir, mano de obra calificada, profesionales, en el Estado, hoy se lo decimos, como gestores, estatales, nos cuesta mucho, conseguir, jóvenes profesionales, que, que decidan trabajar, dentro del Estado, entonces, en ese sentido, creo que, podemos trabajar, con la llegada, de organismos nacionales, como el INTI, como el INTA, que en articulación, con nuestros parques industriales, veamos la forma, de capacitaciones cortas, que cubran, las necesidades, de nuestra región, nosotros hoy, estamos fortaleciendo, el instituto terciario, y seguramente, que en ese trabajo conjunto, entre las dos ciudades, con la mirada global, que él pueda llegar a tener, desde la Cámara de Diputados, y las articulaciones que hagamos, podemos presentar, algún trabajo lindo, algún proyecto lindo, que fortalezca, la ley de educación superior, que tenemos, que fortalezca, nuestra ley de educación nacional, y que complemente, con la competencia provincial, así que, esas dos van a ser, nuestras metas, una de obra, y otra de gestión, el parque industrial, es una preocupación de Marcos, nuestros parques, están sólidos, pero la realidad, es que, necesitamos, una política sostenida, de apoyo, a nuestros empresarios, me parece, que la articulación, que él puede generar, con el tratamiento, de proyectos, y la posibilidad, de la consolidación, de parques, a nivel nacional, es también, una forma de llevar, nuestra experiencia, su experiencia, a la nación, así que, agradecido, que nos visite Marcos. No, Franco, el agradecido soy yo, dos, tres cosas, o avisos, parroquiales diría, no, primero, cuando inauguremos, la oficina, por supuesto, lo vamos a anunciar, para que los vecinos, las instituciones sepan, se comuniquen, con quien corresponda, si, al intendente, o a donde estemos trabajando, vamos a estar a disposición, y segundo, les quería anunciar, también que, bueno, un colega, usted, me va a acompañar, como colaborador, que es Agustín Rosso, que la verdad, que para mí es un gusto, que me acompañe, así que, nada, enteramente a su disposición, y bueno, la verdad que, muy contento con el desafío, muy complicado, un desafío complejo, pero, con muchas ganas, con muchas ganas de recorrer, de caminar, y fundamentalmente, siempre estar atento, a las demandas del vecino, que son fundamentales, para que, nos retroalimentemos, y vayamos, mejorando día a día, la calidad de vida, de la gente, que es por lo cual, siempre nos exponemos, para que nos elijan, así que, muchísimas gracias a todos. Gracias, siempre. Gracias.